Música Dímelo, 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 dímelo. Bilki, ya la vaina más pendeja cuesta Bilki. Desde un pote fresco hasta una vara de creepy. Si seguimos, ¿cómo vamos? No se va a poder, nos vamos a gotear, a gotear. Bilki, ya la vaina más pendeja cuesta Bilki. Desde un pote fresco hasta una vara de creepy. Si seguimos, ¿cómo vamos? No se va a poder, nos vamos a gotear. Equipop es una cultura, eh. Pero el rap es un género. Si no hace un gino, factura. No, yo lo entendí, pero ustedes no. Quiero fortuna con mérito. A punta de temas inéditos. Yo me conformo con fama. Yo quiero un culto de seguidos. Vos que doctor tres, si puede. Vos que Jaycee, si puede. Vos que DJ Khaled, si puede. Vos que Pima ni Kanye, si pueden. Si lo mío también tiene level. Si Kabubi con Kiko la mueven. Vos que tengo que andar sin dinero. No sean maricos ustedes, no. Quiero lucas pa' comprarle una casa a mi mama en Miami, arrechísima. Quiero lucas pa' ayudar a mi hermana. Grado así, la vaina está crítica. La universidad sigue estática. Las autoridades son cínicas. De paso, mataron a unos cuantos chamos marchando en la marcha pacífica. ¡Vamos! 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 Cuando tenga 30 quiero estar en California. ¡California! ¡California! Que mi puré llegue a Doña. Estoy enamorado de la música de mi novia. Yo estoy preparado para hacer historia. Antes andaba de hondo. Por eso ahora quiero la mejor colonia. Si. Antes no tenía pa' fumar más coña. Por eso ahora quiero las mejores moñas. Quiero ganar. Quiero ganar. Si. Quiero ganar. Pa' entrar pa' la tienda y gastar. Sin tener que pensar en ahorrar. Pa' comprarle la Jordan a Jane, su Play, su Lego y toda su monta. Por las veces que tuvo que beberse un jugo porque en Venezuela no hay na'. ¡Milky! Ya la hay na' más pendeja' cuesta milky. Desde un pote fresco hasta una vara y creepy. Si seguimos como vamos no se va a poder. Nos vamos. Uno, dos, tres. Y. Ya la hay na' más pendeja' cuesta milky. Desde un pote fresco hasta una vara y creepy. Si seguimos como vamos no se va a poder. Nos vamos a joder. Todo el mundo a la derecha con la mano arriba. Todo el mundo aquí a la izquierda con la mano arriba. Las muchachas en el fondo con la mano arriba. El pana de los anteojos con la mano arriba. Las chicas del vestido con la mano arriba. Las muchachas de la chaqueta con la mano arriba. Los hermanos vacilando con la mano arriba. El pana que está grabando con la mano arriba. Los hermanos de Rocín con la mano arriba. Los que fuma marihuana con la mano arriba. Los que están viendo la vaina con la mano arriba. Los hermanos chilenos con la vaina arriba. Toda la gente de Santiago con la mano arriba. Los que están bebiendo Fanta con la mano arriba. Los que están fumando porro con la mano arriba Los que están vacilando con la mano arriba ¿Qué es lo que me dice el Fischer con la mano arriba? ¿Qué me dice el NFX con la mano arriba? ¿Qué me dice ese panita con la mano arriba? Kiko II en los controles con la mano arriba Quiero los chiles, los chiles, los chiles That's put on, yeah Quiero los chiles, los chiles, los chiles, los chiles Quiero 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 los chiles, los chiles, los chiles, los chiles Quiero los chiles Todo en el mundo se ríe, por eso maldito papeles Yo tengo una lista de cosas que quiero y aún no se pueden Y sigo esperando el día en donde los cheles me llueven Quiero los cheles, los cheles, los cheles, los cheles, los cheles Quiero los cheles Todos en el mundo se ríen, por eso me quito papeles Yo tengo una lista de cosas que quiero y aún no se pueden Y sigo esperando el día en donde los cheles me llueven Querer real no es malo, querer real no es malo Malo es querer real y salir a robarlo Voy de Venezuela y el dólar tras carro Por un iPhone 7 te dan un disparo Todo el mundo aquí está malandrizado Mejor estafa antes de ese estafado Desde pequeñito nos lo enseñaron Fue el legado que nos dejaron Ya la vaina más pendeja cuesta como cinco mil Un helado con la jeva, esos son mínimo diez mil Con los precios del Apolo, de la Sara y Pulambil De San Bill a cualquiera se le ocurre delinquir This is real Los culpables no nos paran de mentir Los que deberían cuidarnos nos apuntan el fusil No sé quién es más malandro si él te chapa o es civil S.V. Venezuela y aparece Silent Hill Por eso todo el mundo se la está buscando Uno con la droga y otro va chackeando Los motorizados andan atracando Los de la frontera están contrabandeando Haciendo los cheles, los cheles, los cheles, los cheles, los cheles Porque todo en el mundo se ríe por esos malditos papeles Yo tengo una lista de cosas que quiero y aún no se pueden Y sigo esperando el día en donde los cheles me juegan Y ahora los cheles, los cheles, los cheles, los cheles, los cheles Todo en el mundo se ríe por esos malditos papeles Yo tengo una lista de cosas que quiero y aún no se pueden Y sigo esperando el día en donde los cheles me ayuden De pequeño yo veía a mi mamá muy preocupada Porque siempre se endeudaba y la quincena no alcanzaba Ahora que ya yo estoy grande comprendo lo que pasaba Porque tengo un hijo y quiero que nunca le falte nada Si aquí hay tanta gente millonaria con plata robada Porque coño yo no puedo si la gano en forma honrada Yo no ando más traqueando en carretera Ni al cabala, ni revendiendo caletas, mercancías subsidiadas El hambre de ser grande y de querer tener poderes Hace que mucho se estrelle, llego más bien que se supere Pero lo tengo demasiado claro hermano, no sé ustedes Quiero euros, quiero dólares y yenes Quiero los cheles, los cheles, los cheles, los cheles, los cheles Todo en el mundo se ríe por esos malditos papeles Yo tengo una lista de cosas que quiero y aún no se pueden Y sigo esperando el día en donde los cheles me llueven Quiero los cheles, los cheles, los cheles, los cheles, los cheles Quiero los cheles Con esos malditos papeles Yo tengo una lista de cosas que quiero y aún no se pueden Y sigo esperando el día en donde los cheles me llueven Ay, 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 ay Quiero los cheles, los cheles, los cheles Malditos papeles Malditos papeles Malditos papeles Skrr, 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 skrr ¡Casa pa'lante, niño! ¡Casa pa'lante, niño!